La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Continuamos acá en Rumores de la Calle, ya tenemos en contacto vía Skype a Eleonora Brusual, quien está muy atenta al programa Hoy en Vivo. Y por supuesto, bueno, decirte Eleonora, bienvenida a Rumores de la Calle. Bueno, muchísimas gracias Jorge y te felicito porque esas dos muchachas que llevaste de voluntad popular, esta niña, bueno, Gaby, ya es conocidísima y es parte de esta lucha y de esta esperanza. Y también esta muchachita de Tichardo, que cosa tan maravillosa, que mujeres jóvenes metidas y comprometidas con el país y con su libertad. Te felicito por esas dos jóvenes que le inyectan fuerza y le inyectan ganas de luchar a la gente. Eleonora, yo quería comentar justamente cómo nos están viendo desde el exterior. Y justamente porque en el segmento anterior veíamos esta entrevista que le hacían al senador Marco Rubio. ¿Cuál es tu lectura? Mira, eso es interesantísimo. Sobre todo que te voy a decir que Marco Rubio es un hombre con un peso político dentro del Partido Republicano inmenso y dentro de las poblaciones hispanas, que llaman ellos las poblaciones de origen latinoamericano, dentro de los Estados Unidos porque es un hombre hijo de cubanos, un hombre con una hoja de vida impecable y sus opiniones y sus posiciones tienen mucho peso, no sólo dentro de lo que es la política como tal en los Estados Unidos, sino dentro de la opinión pública. Sí, interesante porque, bueno, dijo cosas muy puntuales que quizás muchísimos venezolanos a veces pensamos que eso no está dentro de la agenda del gobierno de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Hay gente que piensa que es imposible, que esto no está dentro de las cosas que pudiesen ocurrir, el que, por ejemplo, se dejara de comprar petróleo venezolano. Bueno, mira, todo lo que hemos llevado un poco, lo que es esta política petrolera de los Estados Unidos, sabemos que desde hace bastante tiempo ya el Estado de los Estados Unidos no depende del petróleo venezolano, ni tiene ese interés por el petróleo nuestro. Esos son esos mitos que van quedando y que la gente parece no revisar. Ahora, fíjate que volviendo a lo dicho por Marco Rubio, hay que estar muy pendiente porque John Kerry, John Kerry, que, bueno, lo hemos visto negociar cosas inauditas, ¿no? Lo hemos visto negociar cosas inauditas en contra de Israel, lo hemos visto negociar con iraníes sin tomar las precauciones que debe tomar un demócrata frente al peligro de una escalada atómica por parte de los santones iraníes. Pues él hoy ha hablado casi de una posibilidad de diálogo sin tocar para nada lo que ha sido la masacre que ha existido en estos días, que se ha dado en estos días en Venezuela. John Kerry es un tipo para hacerle seguimiento, John Kerry es un tipo para tenerlo muy, pero muy en cuenta. Y mucho más ahora que se está hablando de que quien va a los Estados Unidos como embajador es nada más y nada menos que Maximilian Sánchez Arbeláez, un tipo que, bueno, nada más busquenlo en Google y véanle el aspecto. Él es experto en montar círculos bolivarianos en el exterior. Ha sido embajador de Venezuela en Brasil, estuvo metido hasta los pelos en la injerencia de Venezuela cuando fue destituido el lugo de Paraguay. O sea, es un agitador, es un tipo sumamente peligroso y un tipo sumamente siniestro. Entonces eso aprende que los norteamericanos estén muy tranquilos pensando que Maximilian Sánchez Arbeláez es el clásico diplomático con el cual se puede tener certezas de su corrección. Luego está otra vez una cosa que me preocupa, como estamos hablando del mundo internacional, y me preocupa muchísimo la falta de contundencia del Papa, del Papa Francisco en relación con lo que está sucediendo en Venezuela. Es más, esta mañana él dijo que teníamos que pedirnos perdón entre nosotros mismos. Yo quisiera preguntarle al Papa Francisco qué ha hecho la oposición venezolana que no sea llevar palo parejo durante 15 años, recibir todo tipo de insultos, tener presos políticos, tener exiliados, desterrados. ¿Cómo vamos a pedirle perdón a nuestros verdugos? A mí, de verdad, me tiene sumamente, más que preocupada, decepcionada esta declaración del Papa Francisco. El Honora, pero es el Papa, tiene que llamar a la unión, a la reconciliación, a la paz, a la ventaja. Perdóname una cosa, tú puedes llamar a la unión y a la reconciliación, pero decir que tenemos que pedir perdón, pero perdón aquí. Y acuérdate una cosa, y te lo digo a los creyentes, porque yo creo profundamente en Dios, profundamente en Dios, y oro todos los días, solo que yo soy muy cuidadosa de las liturgias y soy muy cuidadosa de los endiosamientos. Entonces, yo creo que Dios es uno, y lo respeto porque Dios es uno. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque también vamos a recordar que cuando el anterior Papa fue a Cuba, no aceptó reunirse con la disidencia, no recibió a las damas de blanco. Entonces, no esperemos esas solidaridades y esos apoyos y esa objetividad, porque tenemos por qué dudar y tenemos por qué abrigar cosas que no son muy buenas. No estoy hablando de nada que alguien me pueda decir que soy una radical, no. Estoy hablando de lo que sucedió cuando Benedicto XVI fue a Cuba hace pocos meses y no recibió a la disidencia. Entonces, viendo estas declaraciones, tengo todo el derecho a recordar y a pensar, porque pensar, y se lo digo a los cristianos, no es pecado. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos, acá en Rumores de la Calle. Les recuerdo que pueden estar muy activos con nosotros a través de las redes sociales, siempre con la etiqueta donde estés. Ya volvemos.